el momento en el que uno sabe que el camino va a ser hecho mierda, quitarles eso y el momento en el que uno sabe que el camino va a ser hecho mierda, que el camino va a ser y el camino va a ser hecho mierda, que el camino va a ser hecho mierda yendo No, no, no. Es donde yo me pregunto, ¿cómo llegó eso ahí? Vamos a finalizar el recorrido en el mirador del río Chiquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.